Oh mi reina, dijo el gran donador a Hatcheson, con este amuleto, tú y tus descendientes serán provistos por la diosa Isis, con los poderes de los animales y los elementos. Planearás como el halcón, correrás con la velocidad de las gacelas y mandarás sobre los elementos del cielo y la tierra. Tres mil años más tarde, una joven maestra de ciencias encontró este tesoro perdido y descubrió que ella era heredera de los secretos de Isis. Y así, ocultándolo incluso a sus íntimos amigos, Ricky Mason y Renny Cowell, adquirió una doble personalidad, Andrea Thomas, maestra... Oh, poderosa Isis. Isis, dedicada a combatir el mal, defensora del débil, campeona de la verdad y la justicia, con la actuación de Dick Rosenblum. Hoy presentamos, que no haya trampas en el juego. La diferencia que existe entre un catalizador y los agentes activos... Un momento. Hola, Renny, ¿puedo pasar? Lo siento, pero no se permite la entrada a nadie. Estoy haciendo una lista para los maestros de las respuestas del examen de química... Quería ver a la señorita Thomas. ¿Dijiste lista de respuestas? Sí, es por eso que tengo que vigilar este lugar. La señorita Thomas y el señor Mason van en camino a ver al doctor Barnes. Está bien, entonces te veré luego. Muy bien. Ahora espero que no haya más intenciones. Y eso va también por ti. Me pregunto para qué nos querrá el doctor Barnes. Lo sabremos pronto. Nunca acabaré con la lista de respuestas del examen de mañana. No te preocupes, Renny la terminará. Tienes razón, pero me preocupa que alguien trate de echarle un vistazo al examen. No te preocupa que alguien trate de echarle un vistazo al examen. Anda, ven, ven. ¡Ven! ¡Renny, Renny, ábreme! Renny, tú te has escapado. ¡Oh! ¡Oh, no! La última vez que lo hizo no lo encontramos en varios días. Cierra, por favor. Sí. Tú ve por allá y yo iré por acá. Oigan, ¿han visto ustedes a todos? No. Vamos a ver. Átomos de hidrógeno. Hidrógeno. Esto es realmente interesante. Y... Pobre Renny. Tener que hacer todo ese trabajo sola. No creo que le moleste. Aún así, no es justo. ¡Señorita Thomas! ¡Oh, Tut! Se escapó. ¿Dónde fue? No lo sé. Salió volando por la ventana y no pude encontrarlo. Bien, no pudo haber ido muy lejos, a menos que alguien lo haya asustado. Busquemos por aquí. ¿Tut? Muy bien. ¿Listos todos? Vamos a intentarlo de nuevo. Con entusiasmo. Muy bien. Eso es. La que sigue, la que sigue. Bien, bien, bien. El que sigue. Rápido. Eso es. Ahora vengan aquí. Vengan aquí todos, por favor. Reúnanse aquí. Vamos a comentar la actuación de nuestro equipo la semana pasada. No fue muy emocionante. Y algunos de ustedes se mostraron demasiado lentos en la ejecución. Ay, no es hermoso cuando se enfada. Por favor, Anne, estoy hablando en serio. Yo también lo digo en serio. Ahora presten atención. Sé que algunos de ustedes tienen bajas calificaciones. Necesitan mejorarlas y quieren quedarse en el equipo. No te preocupes. Por ti me volveré un genio. No por mí, por el equipo. Eres buena y tienes que estar en él. Lo suficiente para ser la número uno y tu compañera. Escucha, Anne. El equipo necesita la cooperación de todos, incluso la mía. Ahora, si quieres obtener el primer lugar, debes ganártelo venciendo a Wynn. ¿No es así? Claro, tienes que intentarlo. Ahora lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en la rutina número seis que usaremos la próxima semana. Está bien, todos a trabajar. ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Vamos, muévanse! La que sigue, la que sigue. ¿Qué pasa? ¡Pongan más entusiasmo! ¡Eso es! ¡Tut! ¡Tut! ¡Estás ahí! Señor Mason. ¿Lo ha visto? No. Me pregunto si Andrea ya lo vio. No logro comprender. ¿Estás segura que nada asustó a Tut, Remy? No me había dado cuenta que se había ido hasta que Anne me lo dijo. ¿Anne Taylor? Sí, ella también lo busca. Bueno, no creo que lo haga con mucho empeño. La acabo de ver practicando. Quizás solamente está tomando un descanso. Puede ser. De cualquier modo, regresemos a la búsqueda. Tut puede estar en problemas. ¡Pongan más! ¡Pongan más! Andrea, si Tut está por aquí, debe estar muy bien escondido. Lo siento mucho, señorita Thomas. No sabe que... Ya olvídalo, Remy. No fue tu culpa. Ya lo sé, pero... ¡Anne! ¡Anne! ¿Has visto a Tut? Señorita Thomas, he buscado por todos lados y no lo he encontrado. Gracias de todos modos, Anne. Basta por hoy. Si Tut se fue solo, estoy segura que solo regresará. Pueden marcharse. Adiós. Está bien, Andrea. Te veré mañana. Adiós. Quizás sea hora de que Isis nos ayude. ¡Oh, poderosa Isis! ¡Oh, vientos del norte que soplan en las alturas! ¡Elévenme para que pueda aguantar! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Tud, no sé a dónde te has metido todo este tiempo. Vamos a casa. Buenos días, señorita Tomás. Buenos días, Reby. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo está Tut? Pues le vendé el ala y sus patas están algo débiles de tanto correr, pero por lo demás está bien. Gracias a Isis. Y también al trabajo de impresión de huellas de tú. Hola, señorita Tomás. ¿Reby? Hola. Buenos días. Espero que estés lista para el examen de química. Me he preparado muy bien. No tiene de qué preocuparse. Espero que así sea, ya que por ti se arruinaría todo el curso si repruebas el examen. Será como comerme mi helado predilecto. Hola. 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 Hola.